Ruta a San Lorenzo, uno de los lugares en donde cada vez que uno pasa por aquí se puede encontrar con estos estilos de santuarios que se han empezado a construir en diferentes lugares, por ejemplo, como hacemos referencia aquí en este sitio, destinado a homenajear, a honrar a lo que es, por ejemplo, en este caso, el Gauchito Gil. Hace unos meses atrás, la gente de Vialidad Provincial había manifestado la intención de empezar a sacar justamente de este sitio estos estilos de santuarios para evitar justamente cualquier tipo de accidente de tránsito o para mejorar la visibilidad como lo habían manifestado en su momento. Voy a mandar una comisión a que investigue estos hechos puntuales que me están nombrando sobre las rutas que me mencionó, pero vamos a tener que, lamentablemente, porque sé que a mucha gente le molesta que intervengamos en esto y que saquemos este tipo de... son en definitiva obstáculos para la seguridad vial. No, el trabajo se iba a empezar a realizar en los diferentes lugares en donde están ubicados, pero al parecer esta iniciativa ha quedado nula debido a que, por lo que ha pasado el tiempo suficiente y los santuarios continúan expandiéndose en diferentes rutas que uno puede circular. La gente ha mostrado mucha devoción y uno puede ver cada vez que se acerca que continúan dejándole algún tipo de obsequio, prendiéndole velas, poniendo las banderas también referentes a lo que ha sido el gauchito Antonio Gil y algunos se acercan a hacer alguna oración justamente a estos santuarios. No conocemos el motivo por el cual continúan en este sitio y es por eso que, bueno, queríamos recordar que había sido un compromiso de la gente de realidad para sacarlos de estos lugares y conoceremos seguramente por parte de ellos cuál ha sido el motivo por el cual todavía este trabajo que había sido planificado para estos meses aún no se ha realizado. Los santuarios al gauchito Gil y a otras imágenes también continúan en las diferentes rutas de nuestra ciudad.